Marc Anthony manda a callar a Donald Trump. El cantante envió un furioso mensaje al presidente de Estados Unidos y lo emplazó a atender a los damnificados del huracán María tras su paso por Puerto Rico. El cantante Marc Anthony le envió un duro mensaje al presidente de Estados Unidos, e.u. Donald Trump, a través de su cuenta en Twitter. Señor presidente, cierre la maldita boca acerca de la NFL. Haga algo por las personas que lo necesitan en Puerto Rico. Nosotros somos ciudadanos americanos también, expresó el artista, en una publicación que ya suma más de 200 mil likes. El intérprete de la gozadera emplazó al mandatario estadounidense a atender a los damnificados del huracán María, que ha golpeado Puerto Rico, su país natal. El artista expresó su malestar luego que Trump dedicara iracundos tuits en contra de la protesta simbólica que hicieron los jugadores de la NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano de Estados Unidos, ante supuestos actos de violencia racial por parte de la policía. Los aficionados al deporte nunca deben aceptar jugadores que no están parados orgullosos de su himno o su país. NFL debe cambiar su política. Increpó el jefe de estado, Marc Antoni al igual que sus compatriotas Daddy Yankee, Luis Fonsi, Chayane, Residente y Jennifer López, entre otros, están colaborando con los afectados por el paso del huracán María. No están solos estamos en pie de lucha, los boricuas no nos rendimos y no me queda duda de eso, dijo el cantante en parte de un video que subió a Twitter. Si te gustó el video, suscríbete, comenta y dale like.